Lluvia de bendiciones, estamos aquí en este maravilloso evento de la Reina de la Paz Visita a Colombia. Estamos aquí con Iván, que es uno de los videntes de la Virgen, y queremos preguntarle a Iván, la Santísima Virgen María, ¿qué nos recomienda para que vivamos este encuentro? ¿Qué es lo que nos pide la Virgen para nosotros como creyentes? La Virgen siempre pide, quiere grupos de oración. Los grupos de oración, yo digo, son una fuerza para la vida de la Iglesia hoy. Yo he aprendido que los grupos son muy importantes y pueden guiar las personas normales y las personas pueden guiar los grupos, pero es muy importante desde una gran cercanía con los padres para siempre tener una vida espiritual sana, buena de la Iglesia. Cada grupo de oración necesita su programa, yo digo. Y las personas que guían a los grupos necesitan estar muy de cercanía con sus grupos. Porque hoy hay muchos grupos de oración y las personas normales las guían. Y las personas que guían a los grupos algunas veces las guían como un culto. Y la Virgen no quiere eso. Ella quiere grupos muy normales, sencillos, que viven y que siguen lo que ella dice. Los creyentes normales que quieren crecer en la santidad. La otra cosa que quiero decir. No es bastante si un grupo de oración solamente reza el rosario. El rosario es muy importante, seguro. Pero hay muchas maneras de rezar, otras maneras de rezar, así que el grupo se siente bien. Y las personas se sienten muy confortables. Y el padre, el sacerdote puede tener una posición muy importante en un grupo de este tipo. Y el rosario, como he dicho, pero la adoración del Santísimo es importante para un grupo. O moli, rezar, orar antes de la cruz. Sabes si seca, ¿cuál es el grupo? ¿Dale se hace el sábado, el sábado, el sábado o el sábado o el sábado? Y depende siempre de cuándo el grupo se encuentra, si es cada semanal, una vez al mes, o no sé, cómo funciona el grupo. Por ejemplo, la otra cosa importante es que el sacerdote puede hacer algo muy importante a través de la santa escritura, santa biblia, y meditar y enseñar también la categesis. Así que el grupo puede crecer en teología, en el entendimiento teológico. Es muy importante, por eso, tener un sacerdote. Así que él puede educar al grupo, enseñar que la gente no hace una falsa fe, que no entienden las cosas de manera falsa. Cuarta cosa que quiero decir que es importante, hacer el bien, ayudar a los demás. Cada grupo tiene que vivir de tal manera que no se cierra, que no está cerrado en sí mismo, pero que ayuda afuera, que vive afuera. Cuando vas en su parroquia, por ejemplo, en una parroquia hay mucha gente, y lo puedes ver, que necesita de su ayuda. Y las personas son muy solas, y necesitan gente con quien hablar, con quien puede escuchar. Y eso es todo lo que pasa en el programa de la grupo. Y es muy importante que el grupo tenga que ser fuerte, que tenga que ser fuerte, que tenga que ser fuerte en el grupo, para que pueda volver a ser raro. Esos son elementos importantes para cada grupo. Y entonces, por eso es importante que el grupo sea fuerte, sea regular, y que se encuentre de manera perseverante. Pero digo siempre. No hay un grupo de oración grande si la familia no ore en casa. Si no hay oración en la familia. Y la familia tiene que estar en primer lugar. Eso es el inicio, así que se comienza. Porque no hay un grupo de oración grande si la familia puede estar en un grupo de oración. Pero cuando vuelve a casa, sabe que en la casa hay mucha, es muy vacío. No hay vida en el espíritu. Cada persona que tiene una familia fuerte en el espíritu, en la vida, va a dar mucho más en su grupo de oración. Gracias a estas mujeres que traen a Iván a Colombia. Gracias, Iván, por venir por segunda vez a Colombia. Bienvenido. Y bueno, estamos felices de que la Reina de la Paz traiga la paz a Colombia. Gracias a ustedes todos y que sea así sea. Gracias. Sí, una última cosa es que sepa que oramos por él y por todos y sus misiones. Perdón, yo lo siento eso. Todos, bienvenidos. Simplemente vamos a hacerles como una breve introducción antes de que Iván empiece a hablar. Liz hace parte de la fundación, son los fundadores de la fundación Metibor en Colombia, con Jaime, su esposo. Ellos han dado un sí a la Virgen para traer a Colombia la experiencia de lo que se vive en Međugorje. Međugorje es un lugar muy especial para el mundo entero, pero sobre todo pues para las personas que estamos buscando el amor de Dios, que estamos en camino de conversión. Y un poco ya les voy a hablar con Liz, lo que la Virgen le puso en el corazón a Liz fue traer lo que se vive en Međugorje, los mensajes que ha dado la Virgen durante estos 42 años que son para el mundo entero. Entonces Liz, que ha organizado varias peregrinaciones a Međugorje, sintió en su corazón que era muy importante que las personas tuvieran un espacio donde nosotros podamos conocer de primera mano estos mensajes. Por eso está aquí Iván. ¿Cuál será el evento de mañana? Será una jornada de oración que tendremos desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, donde estaremos con la Santa Misa, el Santo Rosario, la Adoración Eucarística. Tendremos dos sacerdotes invitados que nos harán unas charlas, que es el Padre Carlos Spahn y el Padre Astorico Moreno. Entonces los invitamos, los esperamos mañana, les agradecemos de todo corazón poner sus micrófonos para que la Reina de la Paz pueda hablar en Colombia. Entonces los dejo con Liz. Bueno, creo que ya María Carolina lo ha dicho todo. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos ser la voz para muchos corazones que a través de sus medios de comunicación pueden llegar este mensaje. Gracias a Iván, a Milona, por ser parte de todo este sueño. Y nada, mañana tendremos un día de gracia y de misión en nuestro país, que nadie se puede perder. Sábado 4 de noviembre, entonces, en el día, Policía de la Paz. Nos esperamos a todos. El mensaje que la Reina de la Paz viene dándonos en Medjugorje, que hace 42 años, no es para Medjugorje, sino para el Mundo de la Paz. Es un mensaje de paz y esperanza en nuestro país. Es un mensaje de paz y esperanza en nuestro país. Esa es mi segunda vez en Colombia. La madre nos llama a un mensaje y yo quiero decirlo más a vosotros todos, que pueden conocerlo más. De manera especial en este tiempo, cuando vemos que el mundo está pasando un tiempo muy difícil. Y la más grande crisis es la crisis de la fe en Dios. Y ustedes que son con sus radios y todas las cosas son un instrumento perfecto para hacer conocer este mensaje más. Y que podáis trabajar por la paz. Y hablando del bien. Por la evangelización, como se dice, evangelización en este mundo, en nuestro mundo. Si tienes preguntas, si tenéis preguntas, ahora es el momento. Iván, ¿cree usted que la Virgen Reina de la Paz trae un mensaje especial o específico para Colombia? En estos 42 años, la Virgen nunca ha dado un mensaje particular por un país o una nación. Ella habla al mundo entero. Ona habla a sus hijos. Y siempre dice, queridos hijos míos, vosotros son todos importantes. Y ella necesita a nosotros todos. No depende del color de nuestra piel. Ella es nuestra madre y nosotros somos los hijos. Y al final de cada mensaje hay unas palabras siempre. Gracias, queridos hijos que han respuesto a mi llamado hoy. Y ella tiene este mensaje que es universal para todos los hijos en el mundo. Nunca ha hablado a una nación, a un estado o algo así, nunca. ¿Algunas veces? ¿Algunas veces? ¿Algunas veces? Cuando las guerras se pasan en un país, en algunos momentos. Y cuando la Virgen da un mensaje particular en el momento de la guerra. Entonces, entonces podemos ver en una manera pero indirecta de cuál país se está hablando. Por favor, ¿nos podría contar un poco de esa experiencia que vivió hace 42 años con la Virgen allá en Medjugorje? ¿Puede ser que ustedes están aquí la primera vez a escuchar de Medjugorje? Entonces, me gustaría hablar de los primeros dos días de las apariciones en Medjugorje. Pasando ese primer año, yo vivía un niño así normal de 16 años. Y el tiempo en la Jugoslavia era un tiempo de comunismo y nosotros vivimos en el comunismo. la libertad no había, no había libertad. La gente no podía hablar libremente. La libertad no se podía vivir en la fe tampoco. Y la vida era muy difícil y la gente trabajaba duro. Era difícil. Mi familia y yo también. Y siempre hemos trabajado en los campos con el tabaco. Y vivimos de eso, del tabaco, del campo. Y tengo dos hermanos más jóvenes. Y siempre en este trabajo tan duro, nosotros esperábamos siempre el día de fiesta, un domingo o algo así. Y se puede dormir un poco más en los días de fiesta. Y este día ha venido. Dan 24 de junio del 81. El 24 de junio en 81. Era un miércoles. Y viven en Blagranc de Iván Crest. Era la fiesta de San Juan Bautista. Tego jutro y nosotros hemos dormido un poco más que normalmente en este día. pero con los padres había la misa. Entonces nos fuimos en la misa bastante temprano. Mi mamá y Edor han venido en nuestro cuarto algunas veces para despertar. Conocéis las mamás, las madres. No hemos pensado mucho. A las once tenemos la misa y somos depresas. Y yo estaba en la misa de la misa y no estaba seguro de que se había en la misa. Y en este día yo fui a la misa pero con mi cuerpo, no con mi alma y mi espíritu. Solo esperaba solamente el fin, la fin de la misa. Y cuando volvemos a casa la mamá ha preguntado ¿cuál era el evangelio de hoy? No sé. Y no me acordaba. No había tradición, no había obvio. Yo tenía cada día y cada día había un día y cada día había un día y no había un día. Mis padres tenían una tradición y todas las familias de siempre pedir cuál era el evangelio del día para saber más o menos si los niños escuchaban o no. Y entonces el almuerzo familiar se acabó. Y después del almuerzo dos amigos han venido, dos amigos de Biakovich y de mis vecinos. Y me han dicho ¿por qué no vamos al fútbol? Y había un campo así no lejos de la casa donde la gente siempre se encontraba y con el fútbol o todas las cosas que los jóvenes han hecho. Y hasta las 5 estábamos lá. y todos cansados nos volvimos así. Despacio estábamos volviendo en nuestras casas. Y en el camino para volver a casa había tres niñas que nos encontraban. y me han preguntado ¿qué están haciendo? Y mis amigos han preguntado las niñas ¿qué hacen? ¿qué están haciendo? se le hagan de ir traje teléfono las niñas las niñas han dicho vamos con las ovejas y yo no he preguntado nada. yo quería solamente que mis amigos que ya no se habla con las niñas yo he sido muy tímido y no quería hablar con las niñas y onda después de la conversación con mis amigos y las niñas y las niñas se fueron un poco más lejos para ver sus ovejas y nosotros nos volvimos más en las casas y entonces ¿cuál viste? ¿no? y mis amigos se fueron en las casas de sus padres y un amigo y yo nos volvimos de nuestras casas para cambiar vestido para ver la televisión y en ¿cuál tiempo en este tiempo de nuestra vida había solamente cinco familias con la televisión entonces queríamos ver algo de cosas tipo rugby en handball en la televisión y cuando había la medad del tiempo de fútbol la medad del tiempo de halftime y en la problema se leca hubo priate que hay poche cotmina dos menesto y este se casi en verdad nos somos nos volvemos a casa para comer algo donde hemos comido algo rapidamente y despacio nos volvimos a casa y entonces en un momento nos escuchamos una voz y alguien nos estaba llamando de lejos Ivane 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 ver la gospa en la colina yo no he visto ninguno solamente la voz porque el camino donde estábamos lleno de árboles de cosas no se podía ver ninguno y onda solamente esta voz estaba llamando pero no hemos hecho nada continuamos a caminar y en un momento esta voz estaba tan cerca y entonces nos hemos así mirado y una de las tres niñas estaba con nosotros Vizca corriendo hasta nosotros sin zapatos y y dice viene conmigo viene conmigo la gospa está en la colina y yo no sabía de qué hablaba no entendí yo he dicho a mi amigo a mi lado que está diciendo que está diciendo que virgen que nuestra señora Y Vitska estaba tremendo, así, estaba tremblando, llena de miedo, llena de, así, muy nerviosa. Y yo he dicho a mi amigo, esto no es la Vitska que conocemos, hay algo que no es normal, vamos a ver. Vamos con ella. Y me dice, hemos caminado con ella, yo a su derecha, la amiga a su izquierda. Y caminando con ella, viendo como ella estaba comportándose, un miedo me ha venido en mi corazón. Y en este lugar donde estaban las dos otras, las dos otras niñas estaban ahí, Ivanka y Mirjana, de rodillas, mirando en la colina, llorando, y estaban mirando algo. Y cuando estábamos más cerca de ellas, y las niñas han dicho, miran con las manos así, miran ahí. Y yo he mirado tres veces. Y vi la más bonita forma de la Virgen. Y la Virgen estaba así, un poco más arriba, en una nube, una coruña de estrellas, así, por la cabeza. Yo he mirado diez o quince segundos, nada más. Y me fue a casa corriendo. Solamente que ninguno podía ir conmigo, solo, solo, corriendo. Y no he dicho nada a ninguno en mi casa. La madre, el papá, los hermanos, a ninguno, nada. Yo en mi cuarto, así, cerrando la puerta en mi cuarto. Y toda la noche, era una noche llena de miedo. Y una, tantas, tantas preguntas. ¿Es posible? ¿Cómo es posible? ¿La Virgen ha sido allá? ¿Es la Virgen verdad? Yo había visto algo, pero no era seguro. Con mis dieciséis años, ni en mi sueño no podía pensar una cosa de este tipo. Y yo no conocía mucho a la Virgen, no es muy devoto a ella. Y nunca he leído nada de apariciones, no existía. Yo he sido un hombre de fe, practicando mi fe. Išao a la iglesia. Yo recéco a mis padres. Y normal, como todos niños de mi edad, no mejor, no peor. Pero en esta noche tenía un miedo tan grande. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ono, a lo que me han visto, es que, ¿cuál es el tiempo que Dios te va a ir a mi casa? ¿Quién te va a ir a ir a mi casa? ¿Quién te va a ir a ir a ir a mi casa? Con mis dieciséis años. Yo era un joven muy cerrado, muy tímido. Nunca sin mis padres en la noche fuera. Tenía muchos miedos. Yo toda la noche esperaba solo que el sol se levanta, que el día empiece de nuevo. Y entonces la mañana ha venido. Y algunas personas ya habían hablado con mis padres. Han dicho que yo estaba en el grupo que ha visto algo. Y la madre ha venido a mi cuarto. Y me ha dicho. Hemos oído algo. Escuchado. Atención a lo que dice. Y no se puede jugar con esto. Porque en el tiempo del comunismo ninguno tenía el permiso de hablar. de la fe. Lo podemos hablar. No, es la ruta de su chiquitista. El miedo era muy grande. Porque el miedo era el pensamiento. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Y yo he hablado de la verdad, de lo que había visto. Yo he dicho. Yo he visto algo, pero no soy seguro. Y mucha gente ha venido en este segundo día. De todos los lados, de los vecinos, de todos los lados. Policía. Y la policía ya ha llegado en este día también. Y la gente, los agentes secretos, así los... y todo el día estábamos junto con la persona. Y la gente, nuestros amigos, querían protegernos de la policía y todo eso. Y más o menos a las cuatro y media de la tarde, la gente que ha sido con nosotros todo el día. La gente nos ha dicho, ¿por qué no vamos a ver en este lugar? Para ver si hay algo todavía de esta persona que han dicho que han visto. Puede ser que hay un señal, algo que la Virgen ha dejado ahí, algo en el suelo. Y con toda esta gente, una masa de gente, hemos subido a la colina. Y antes de llegar a este lugar, puede ser 20 metros antes, la Virgen ya estaba ahí, esperándonos. Y tenía el pequeño Jesús en sus brazos. Y con la otra mano ha dicho así, vení, viene. Y toda mi vida, nunca voy a olvidarme de este día. No tenía fuerza en mis rodillas, no podía estar de pie. Yo no podía ir adelante ni atrás. No podía hacer nada. Había algo de muy fuerte, más fuerte que yo. En un minuto, algo se pasó que no era de mi fuerza. porque caminaba en estas piedras, y espinas, y de rodillas, nos hemos avanzado, hasta la Virgen. Y cuando estábamos puerto de la Virgen, ella estaba lá con su bebé, Jesús en sus brazos, y su mano derecha, ha puesto en nuestras cabezas. Y nos ha dicho, por la primera vez, nos ha dicho algunas palabras en roata. Queridos hijos, yo soy, yo estoy con ustedes, yo soy su madre, no tenga miedo de nada. Yo quiero protegerlos. Yo voy a ayudarles. Yo voy a guiarlos. Era muy difícil de encontrar la paz dentro y de reconciliarse porque tenía la impresión que mi corazón quería explotar así, así que no podía más. Y una de las hijas que estaba más así de paz, Vitska, ha preguntado a la señora, a la Virgen, ¿quién es ella? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Ella ha dicho, ha respuesto, yo soy la reina de la paz. Yo vengo, queridos hijos, porque mi hijo me manda para ayudarles. Queridos hijos, Dios, paz, solamente la paz. La paz, la paz tiene que reinar entre los hombres y Dios y entre los hombres. Queridos hijos, este mundo y toda la humanidad se encuentran en un gran peligro. Está en peligro de destruirse a sí mismo. Queridos hijos, yo vengo a vosotros, a ustedes. Quiero decirles que Dios existe que Dios existe y que tienen que ir con Él. Ponen a Dios en sus vidas y en su familia al primer lugar. aquí estáis en el mundo solamente como peregrinos. Esto es el primer día que el primer día fue el Espíritu que el Espíritu pregunto a los hermanos y el Espíritu y que el otro día en el momento reposan en mi madre. Estas eran las primeras palabras que la Virgen ha dado a nosotros y al mundo entero. En este día hemos conocido a la Virgen como nuestra madre. Y entonces hemos comenzado a hablar con ella y aceptar sus mensajes y entender sus mensajes. Y hoy todavía somos tres a tener el encuentro diario con ella. Yo, Vizca y María y los otros tres ya no tienen los encuentros diarios pero tienen la aparición una vez al año. Y los videntes han podido decir cuál es el día cuando quieren tener su encuentro encuentro con la Virgen Yacov lo tiene en Navidad Ivanka en el 25 junio del día del aniversario de las apariciones y Mirjana el 18 marzo en su cumpleaños. No sabía. yo quiero decir yo quiero decirles algo de así importante a través de estos 42 años sus mensajes esenciales a través de los cuales nos guía eso son cinco mensajes un mensaje de orar con el corazón la llamada a participar en la Eucaristía a leer la Santa Escritura la Santa Biblia Y así como una llamada esencial que está a través de todos estos mensajes, es el mensaje del perdón, de perdonar. Y puedo decir que en estos días nosotros vivimos todo con todo el mal y el pecado que está en todos los lados. Es muy difícil de perdonar. Y nosotros no somos como capaces o prontos a perdonar a nosotros mismos. Y solamente cuando nosotros aprendemos a perdonar a nosotros mismos podemos perdonar a nosotros. Y perdonar significa ser libres. Así que el Espíritu Santo puede entrar en nuestros corazones. Y la Virgen quiere que nosotros nos quedamos libres pero en nosotros. Y nosotros no somos libres. Y cuando no somos libres no podemos aceptar las gracias y el Espíritu Santo. Esas apariciones son reconocidas en todo el mundo. El hecho de que usted tenga una posición como un personaje público ha permitido que la gente lo acede, lo toque como un ser muy religioso, como un ser muy espiritual. ¿Qué piensa de que la gente lo aceche? ¿Qué piensa de que la gente lo busque? ¿Qué piensa de que la gente lo busque? Y algunas veces tengo que aceptar los sentimientos de las personas. Las personas vienen con muchos sentimientos y muchos problemas y algunas veces piensan que cuando hablan conmigo que todo va a resolverse, se va a resolver todo. Pero tengo que decir una cosa. Para mí y mi vida es un don muy grande, un regalo muy grande. Pero también es una responsabilidad muy grande. Dios me ha dado mucho. Yo sé que expecta mucho de mí. Yo soy muy consciente de la responsabilidad que yo tengo. Y yo creo y yo quiero vivir cada día como una respuesta a esta responsabilidad que tengo. Y en esta manera estoy hablando con vosotros hoy. Quiero decir que mi conversión no se pasó en una noche después de ver a la Virgen. Y yo sé que mi conversión es un proceso de toda mi vida. Y cada día tenemos que convertirnos. Y todos los días tenemos que cambiar algo en nuestro corazón. Cada día. Y cada día tenemos que ser un poco mejores. Y eso es un programa de vida, un proceso de toda una vida. Y yo quiero vivir todo lo que la Virgen me dice con mi familia y a través de mi familia. Para ser un hombre, un buen ejemplo con mis hijos, mis amigos, mi familia. ¿Qué pueden esperar las personas que van a ir al evento en Colombia, en Bogotá? Ellos pueden esperar algo, pero yo espero de ellos que se abren su corazón. Porque un corazón abierto es la condición para aceptar y recibir algo nuevo. Y nosotros todos tenemos que ser abiertos siempre. Pero en una manera especial, en un día tan grande como mañana. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Puedo decir una cosa más. A mí me gustaría mucho que todos podían ver a la Virgen. Sería mucho más fácil para mí, porque no tenía que hablar con vosotros todos. Pero podemos ser muy felices. Porque el Evangelio nos dice ¿Qué consejo le puede dar a los predicadores, a todos los que quieren hablar de Dios? ¿Qué consejo le puede dar a los predicadores, a todos los que quieren hablar de Dios? El consejo le puede dar a los predicadores, a todos los que quieren hablar de Dios? El consejo es único, es un solo. Que, como la Virgen nos ha enseñado, es la sencillez, que todos pueden entender todo. Pueden ver que en estos 42 años la Virgen nos ha dado mensajes muy sencillos, no son palabras difíciles, así podemos ser mucho más cerca y entender el Evangelio mejor y esto es necesario para todos los padres en nuestros días las palabras vivas del Evangelio eso es la misma cosa en nuestra familia la madre, el padre de esta manera pueden ser ejemplos por sus hijos en sencillez, hablando así que los hijos pueden entender todo y yo digo que en esta manera es la mejor manera de tener esta paz el bien en nosotros tenemos que ser los apóstoles nuevos para nuestros tiempos y un apóstol es un hombre una persona que vive el mensaje que quiere dar a los otros por eso y en su pregunta estos tres pasos son muy importantes gracias la pregunta siguiente es ¿por qué seremos los seres humanos tan tercos? ¿que somos tercos? slow a word tough testa duros yo tengo esta pregunta con mí mismo también esa es una pregunta universal que cada uno tiene que ponerse esta pregunta podemos ser lazy y nosotros somos muy complicados las cosas sencillas que Dios nos da a vivir nos hacemos muy complicados siempre y tenemos un tipo de modernismo en el mundo y queremos sentarnos en dos sillas y queremos servir a dos padrones o maestros señores y no podemos hacer eso en estos 42 años de apariciones la Virgen María ha dado muchos mensajes esos mensajes han venido cambiando con el tiempo y otra pregunta la gente cree en los mensajes o hay muchos con corazón duro mucha gente está cansada yo veo a las personas yo he visto muchas personas en 42 años están cansados y muchas personas siempre quieren algo de nuevo y cuando la Virgen repite algo dicen porque lo dice otra vez dicen yo lo sabemos ya porque lo dice siempre oren, oren, oren nosotros somos así eso es nuestra realidad y por qué la Virgen repite nosotros también no entendemos por qué aquí hay muchas madres que pienso tantas veces las madres tienen que repetir las cosas a sus hijos escucha 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 trabaja no haces eso eso no es bueno y decir has trabajado por tu escuela las tareas miles y miles a veces a veces tienen que repetir las madres se cansan no espero que no dale 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 con la maica dale con la maica basta dale con la maica damos la maestra y damos una razón y damos y ves en inglés yo pregunto hay una madre aquí que tenía que decir una cosa una vez y nunca más tenía que decirlo no igual que el evangelio que no le escuchan es que toca es esto con el evangelio con el evangelio también esto mora mucho repetirlo y ahora cada vez tenemos un tiempo en un tiempo muy particular en estos días y ahora un medio social media es tan negativo que el dinero es rosa y y dice que todos los medios así social media y todo eso hablan muy negativo y tiene como matar la vida espiritual y el espíritu de las familias de los jóvenes y hay mucha confusión y el hombre no puede una cosa y borarse y el hombre hoy tiene que luchar mucho para encontrar lo que es bueno es una lucha y la lucha va a continuar no podemos eliminar a todos pero nosotros tenemos que decidir encontrar y descubrir lo que es bueno lo que es bueno entonces esto es camino el mundo y los estados los políticos no pueden dar la paz no existe solamente en Dios hay paz en el mundo no podemos encontrar la paz va a ser una desilusión muy grande muy rápidamente y la vieja quiere cambiar el mundo pero con la paz de Dios este mundo sin paz pero puede hacerlo solamente a través de la oración y la gente sencilla ¿Cuál es la posición que toma el Vaticano frente a Međugorje? ¿Qué es lo que dice el Vaticano? La Cercva es la Cercva donde hemos pasado el camino de la comisión de la comisión que la Cercva se organizó y organizó con la Cercva y todos se han hecho ese trabajo en ellos nosotros hemos caminado muchos años con la iglesia con las comisiones hemos trabajado mucho con ellos y el Vaticano ha mandado sus obispos y toda la gente que ha venido para preguntar para ver todo eso la comisión la más grande que hay ahora está trabajando todavía todo el tiempo y no puede dar su juicio final porque las apariciones todavía se pasan la iglesia la comisión está acompañando todo nosotros estamos aquí colaboramos siempre colaboramos siempre y siempre tenemos que otra vez con las palabras del evangelio los frutos van a decir cuál es el árbol el país de Israel está en guerra la virgen ha dicho algo del país de Israel el inicio he hablado un poco de eso la gospa la gospa ha dado un mensaje inmediatamente después de esta guerra en Palestina y Israel es preocupada es muy preocupada porque es su país a donde ella ha vivido su gente sus personas sus familias son los caminos a donde ella ha caminado en su vida pero viene a nosotros como madre de la esperanza siempre quiere dar la esperanza a este mundo sin paz y sin esperanza y cada guerra nunca hay una guerra buena o justa no existe y cada guerra es una lucha entre el bien y el mal entre Dios y Satanás nosotros vivimos en un tiempo Satanás es muy presente y quiere así en las familias quiere destruir las familias y quiere que los jóvenes están más más y más lejos vosotros conocéis ya todo eso conocen droga alcohol no sé todo la moral que cae todo eso no hay amor en las familias hay muchas razones como economía muchas cosas pero y la Virgen y la Virgen está muy preocupada porque cada situación tiene su razón es que no es no es el final no es el final no es el final pero eso no es el final porque eso no quiere decir que no hay camino para salir hay salida hay salida la Virgen quiere comenzar un mundo nuevo entrar en un mundo nuevo ella ha venido para darnos una medicina divina para todas las enfermedades ella quiere así tocar nuestras heridas tiene tanto amor tanta ternura tanta dulzura como madre lo más esencial de sus deseos como la sanación espiritual cuando el hombre y su familia curan no tiene sanación espiritual toda la humanidad todo el mundo puede ser sanado ese es un camino Iván queremos que por favor nos comparta cómo es el ejercicio esos ejercicios espirituales que usted hace durante todo el día todos los días para poder vencer las tentaciones y a Satanás te repito cómo te repito cómo tú vivís con la finanza y el gospel cómo te rútima molesta cómo te 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 Yo oro cada día para tres horas, en la mañana de manera especial, leo la Santa Biblia, hace una meditación y tomo un mensaje así, espontáneamente, un mensaje de la Virgen, lo leo y hace una misa y la Eucaristía, la Santa Misa. Y por la tarde tengo el rosario para encontrar a la Virgen y después leo algo o lo hago antes de dormir. También con mi familia, con mis hijos. Y con mis hijos intento siempre darles a ellos todo lo que he recibido y todo lo que he aprendido con la Virgen para que ellos también puedan recibir y vivirlo. Cada día. Es una escuela en la cual me encuentro y todos los días tengo que aprender algo. Cada día quiero ser mejor y hago todo lo que puedo para crecer. Eso es crecer en la santidad. Y yo soy un hombre como todos. No pueden mirarme a mí como si fuera una persona especial o más santa, no lo soy. Voy caminando para ser un santo un día. Aquí en Colombia hay muchos grupos que se están reuniendo a orar a las cinco de la tarde el Santo Rosario. Sabemos que en Međugorje también se reúnen todos a las cinco de la tarde. ¿Por qué las cinco de la tarde? ¿Esa hora de las cinco es alguna hora especial? ¿Es hora santa? Ahora, ahora, on pita sada, mi znamo da gospodad dolazi svaki dan skoro u isto vijeme. Imamo grupu ovdje, ljudi ko su religio ovdje to isto molen svaki dan, a isto vrijeme. Znači, to je, sada imamo kao sveta sad, sveti sad, taj sad, tako gospodad dolazi mi... A través del mundo hay muchos grupos que están en oración en esta hora, de Rosario y de la Aparición, ellos se han decidido así, de estar unidos todos, de estar unidos en oración en el momento cuando la Virgen viene. Es una decisión que han hecho en el mundo entero. De esta manera quieren ser más cerca a la gospodad, aceptarla en sus vidas y así. ¿Puedo decirle que lo ispilitoso? ¿Por qué le es pocaja appelle? ¿Puedo decirle en un mensaje? la Gospa ha dicho que lo que ha empezado en Fátima quiere acumplirlo realizarlo no sé no sabemos cuando se va a hacer todo eso pero ella necesita a nosotros para hacerlo esto es nuestro sí eso es muy importante que aceptemos y vivimos que no nos preguntamos cuando eso no es nuestro lo importante es solamente y con las palabras del mundo es muy difícil escribir a la Gospa si vosotros podías ver a la Gospa un segundo yo no sé si la vida en este mundo sería interesante más ¿cómo haces para conciliar tu vida familiar personal la oración porque en Colombia Colombia es muy afortunada porque hay muchos grupos de oración jóvenes pero a veces el tiempo de trabajar el esposo el marido ¿cómo haces para poder cumplir la misión la misión por todo eso? no puedo decir mucho y no necesito decir mucho solo una cosa voy a decir cuando amas a algo o a alguien siempre tienes tiempo pero cuando no amen a alguien el tiempo no hay no está esa es mi fórmula por mi vida y por mi familia nada más y no muchas gracias gracias por su presencia gracias de estar aquí espero que espero que podemos ser todos juntos instrumentos en sus manos en las manos de la gospa que podemos ser juntos en caminar siempre mejor no buscar los señales exteriores algo que podemos tocar o así la gospa quiere que somos nosotros el señal vivo el señal de la fe viva gracias 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 gracias